bienvenidos a otro vídeo web y servicios y el día de hoy vamos a instalar la camarita wifi de wifi la camarita 4g y bueno por aquí anda el buen Emiliano, la vamos a dejar aquí afuera de las oficinas y este otro pelado se llama Luis y vamos a colocarla ahí, aquí hay muchos autores porque se ponen muchas cámaras para las pruebas y entonces lo que vamos a hacer es dejarla aquí porque en esta orientación pues le va a dar mucho el sol para poder tener un veredicto final de qué onda, qué tal funciona, la estamos dejando bastantita alta porque no está nada barata para dejarla muy abajo, que se la roben, entonces vamos a dejarla por ahí por cierto recuerden siempre que estén instalando así traigan nada más una persona que les ayude tiene que haber alguien abajo sosteniendo la escalera y si no traes cuerda de vida pues te subes en donde puedas entonces ahí ya están acabando ahorita, se instala sumamente veloz y ya quedó orientada hacia nosotros y ahí va a estar recibiendo la luz del sol muy bien quizá me voy a adelantar mucho el veredicto final pero voy nuevamente al Oxxo a recargar el chip porque la primera recarga fue de 50 pesos, la segunda recarga fue de 150 que eran algo así como 2 GB y no duraron ni una semana sin que la esté consultando constantemente ya no sé, no sé en qué se acaba solito el saldo o bueno los datos, la cámara entonces voy a recargarla nuevamente, hoy es un día bastante soleado, lleva tres días que no le he podido ver porque pues ya se le acabó los datos entonces le voy a poner saldo ahorita, la voy a poder visualizar y vamos a ver si se recargó algo la batería 100% porque para mí parece que esa cosa no se recarga, hoy parece nublado pero si está soleado están sus 100 pesos, 100 pesos que equivalen a 2.6 GB, la recarga anterior fue de 150 que eran 4 GB de navegación que no duraron ni una semana utilizando la nada porque no la utilizo ahora que me conecte voy a revisar las configuraciones para ver si hay algo ahí que no sé por qué caramba se están gastando los datos muy bien, pues aquí estoy en el celular porque tenemos un bronco, no, no, con esta cámara ya nos podemos conectar, ya la podemos ver, ahí está, está grabando, ya le pusimos datos nuevamente y está grabando, el detalle, el detalle nada más que me deje, vamos a ver este panel, aquí está está en modo dormir, ahí está en modo en línea porque me acabo de conectar a ella está trabajando por PIR únicamente, ha cargado la batería hasta la mitad ahí está cargando los parámetros, voy a tenerla que pasar a modo de trabajo continuo, ok, aquí donde dice modo de trabajo que está por activación, la voy a dejar en modo normal aquí dice una configuración de apagado, ok que estos nos, ah, a nivel de batería ok, vamos a decirle que se apague al 10 porque tiene como la mitad entonces no me va a dar mucho tiempo de trabajar con ella ok, y me voy a intentar conectar por Smart PSS porque me estaba intentando conectar por Smart PSS pero no me permite porque como hace cortes y no pasa nadie me desconecta, entonces la vamos a dejar en modo normal vamos a intentar aprovechar lo único que le queda de batería para obtener los datos de cómo está trabajando ahora ya estamos en Smart PSS aquí ya puedo darle doble clic y vamos a poder ver la cámara la dejamos en modo encendido permanente ahí está trabajando se va a mostrar en cualquier momento tengan paciencia listo, recuerda que depende de la velocidad del chip también que tengas contratado ok, aquí estamos en Substream aquí dice 196 KBPS vale, ahora vamos a revisar las grabaciones les repito, aquí se podrán dar cuenta si nos vamos a la parte superior tenemos aproximadamente la mitad de batería espero que me permita hacer este video sin tanto problema vamos a venir a Playback vamos a venir a seleccionar la cámara y vamos a seleccionar el día de hoy el día de hoy, vamos a esperar en la línea de tiempo ¿qué es lo que vemos? pues vemos que hubo grabación en la madrugada muy poquita, por acá y luego empieza el movimiento por ahí de las 7, casi 8 de la mañana hasta la hora actual como nos daremos cuenta en la línea de tiempo son bastantísimos eventos porque pues es cada vez que alguien pasa enfrente del sensor PIR que lo detecta y que lo podemos ver vamos a darle clic aquí 8.50 y algo nos va a jalar los datos de la cámara y listo tenemos entonces sí los eventos de movimiento que podemos estar consultando voy a moverme un poquito más qué pasó la señora y listo en la mañana fíjense amaneció con poquita carga vamos a la primera toma del día vamos a ver cuánta batería tenía cuando inició el día ok nada encendió porque le empezaron a dar los rayos de luz ok a las 7.51 le empezaron a dar los rayos del sol y por eso pudo encender la cámara ok antes de esa hora pues su última grabación fue en la madrugada que debe de haber sido cuando se acabó la batería por aquí así 6 a las 0.06 minutos ya no tenía batería ok entonces perdimos todo esto obvio porque estamos usando la cámara bastante la última grabación del día de ayer esto va a ser lo interesante vamos a las 18 horas más o menos como a las 5 de la tarde le deja de dar la energía solar al panel igual fíjense el día de ayer empezó a las 8 de la mañana grabando por ahí de las 8 que es cuando le da la luz y por vamos a las 7 a las 5 de la tarde que ya no le estaba dando mucha energía solar vamos a ver cuánta batería tenía pues tenía la mitad de la carga entonces con la mitad de la carga tuvimos 5 a 6 a 7 a 8 a 9 a 10 aproximadamente 5 horas de eventos de movimiento con media carga posiblemente podremos tener unas 10 horas de eventos de movimiento con una carga completa el detalle es que donde la colocamos después a las 5 o 6 de la tarde ya no le da la energía solar si la pones en un lugar donde realmente le da el sol todo el día bueno todo el día solar pues te va a durar mucho la batería bueno por ahí de 10 horas con eventos de movimiento continuos como pasa aquí es la calle entonces aquí pasa mucha gente ok entonces tenemos como a diablo o sea no esta cámara no es para colocarla en una calle definitivamente es una cámara para colocarla en un rancho en un lugar totalmente alejado de la civilización pero que tengas red de datos porque si no igual no te serviría de mucho si no recargas el chip si no le pones un paquete grandísimo yo estimo que debes de ponerle un paquete de algunos 40 60 gigas lo cual no es común porque se acaban los datos se acaban los datos no sé por qué no sé por qué he estado intentando entrar a la configuración por medio del explorador aquí pero no me permite voy a hacer una última prueba y si puedo pues aquí les platico vamos a revisar los parámetros pero yo la cámara la dejé en anche 265 plus entonces debería de estar economizando bastante el ancho de banda y yo no la estoy visualizando entonces no sé me imagino que está haciendo reportes continuamente al servidor y ahí en esos reportes se le están yendo los datos porque ni siquiera tengo habilidad las notificaciones de cruz ni nada ok entonces cámara funcional sí funcional en cualquier lugar no definitivamente es para lugares alejados donde sí tengas endosquía solar continua muy frecuentemente y ahí es donde te podría servir para alertarte cuando hay una intrusión ya sea porque le impitiste una regla de cruce o porque le estás trabajando solamente con el peer etc pues es una solución digo para el cliente que te pida una cámara de estas aquí está aquí está lo que le puedes ofrecer Hikvision tiene algo similar tiene dos modelos de hecho tiene uno muy chavito y uno muy similar a este con panelcito y todo entonces va a ser más o menos la misma historia y es lo que yo decía una batería de 10.000 aunque hubiera sido 20.000 miliamperios es muy poquito para poder mantener funcionando una cámara de estas con la propiedad que se debe entonces no es lo que se debería utilizar por lo tanto aquí pues no aquí debe ver el nombre power consumption ahorita dejamos el modo de trabajo general que se apague cuando tenga 10% ok bueno que entre al slipmob cuando tenga 10% de batería ok revisando aquí en el registro veo que hay una es una infinidad de registros si no este es por un número vamos arriba de 1024 records del día de hoy que empiezan a las 12 hoy empezó a grabar a las 8 de la mañana entonces quizá guarde por ahí solamente 1024 registros y está haciendo unos guardados automáticos vídeo estándar o sea que guardo el vídeo hotswap by bus mmc list que está grabando esto creo que me está indicando que está grabando aquí pues está diciendo que estaba fuera de línea porque si no tenía internet la alarma que es cuando pasa en el peer pues hay muchísimos registros pero a ver cuenta cuenta donde está account no lo veo account buscar registros de inicio solamente son los míos que es ahora que le puse el chip y ahora que estoy grabando esto un número de g265 sin plus entonces si voy a activar el smart codec porque para que me consuman menos datos nada más pero no encuentro que opciones es la que me está haciendo que me consuma datos sin que yo la consulte Dawa si está haciendo esto si alguien de Dawa está viendo esto pues esa es mi queja y por ahí alguien me lo comentó en el primer video que hice que tenía ese problema pero yo no no le entendía hasta que ya lo experimenté pues yo la cámara la voy a dejar aquí afuera de las oficinas va a estar aquí ya pues parte del showroom pero pues no le voy a poner saldo más que cada vez que alguien la quiera ver realmente porque no no tiene sentido que le esté poniendo saldo a esta cámara va a ser simplemente una cámara de apoyo literal evento sistema record picture no hay no hay nada que me indique en todos los menús ya me estuve paseando y no hay nada que me indique porque se está haciendo esas activaciones que consumen los datos del chip no hay nada realmente nada que me indique eso la voy a dejar en modo slip mode o no igual la voy a dejar en general y simplemente que grabe cuando exista energía solar y que pase a modo muerta cuando llegue a 10% definitivamente así va a tener que ser pues no hay nada más de opciones que les pueda mostrar la cámara cumple con lo que dice pero no sería algo como para utilizarlo en la ciudad definitivamente es algo para el rancho mi nombre es Héctor Carvajal este es otro video web y servicios ya vieron como funciona esta cámara si la quieren comprar pues adelante no es algo que yo les recomendaría sinceramente nos vemos la próxima esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video